Vamos a comenzar un nuevo tema que sería el uso de los signals en Django, del cual hay muy poca información recientemente o al momento en el cual grabé esta clase. Entonces, esta clase es una presentación para que entiendas el uso de los signals de manera teórica, es decir, cómo es el esquema y luego podemos implementar algo. Es una sección bastante corta porque al final es solamente un tema, que es trabajar con los signals. Entonces, ¿qué es los signals? Por aquí, por supuesto, te dejo aquí un fragmento de mi libro, así que luego de que me escuches, siéntete libre de pausar la clase y leer todo esto. Entonces, te lo voy a definir fácilmente. Un signal o el sistema de signals no son más que eventos predefinidos en Django que nosotros podemos escuchar, o mejor dicho, la aplicación puede escuchar y hacemos algo. Ese algo siempre es ejecutar una función, claro está. Es así de simple, no hay más nada que decir. Lo que pasa es que es un poco abstracto, por más que sea, ya que funciona un poco distinto a lo que se esperaría, ya que usualmente esos eventos los definimos nosotros, pero y lo llamamos internamente. Es decir, cuando pulsamos un botón, al igual que implementamos el evento click en JavaScript o en view, usualmente nosotros definimos todo eso, pero en este caso ya son eventos predefinidos. Es decir, es un poco también como existe, que ya existe el evento click. ¿A qué me refiero con todo esto? Tenemos múltiples tipos de eventos, que lo estamos clasificando por acá, que son estos cinco que tenemos acá, pero a nivel práctico tenemos estas etiquetas que corresponden a uno de estas clasificaciones. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ejecutar algo, entiéndase una función, cuando tú creas una instancia en la base de datos, entiéndase de un modelo, a la final siempre se trata de eso. Es decir, si por ejemplo tenemos una alerta, un comentario o cualquier otra cosa y tú quieres ejecutar algo cuando se crea esa instancia en la base de datos, podemos implementar un signal. Por ejemplo, en este caso sería el de presave para ejecutarlo antes y el de poséis para ejecutarlo después. Es decir, después de que se guarda en la base de datos. Y así tenemos varios eventos ya predefinidos que podemos aprovechar para otro tipo de operaciones. En este caso, por ejemplo, bueno, ahorita te hablo un poco de esto, pero por ejemplo, para cuando se ejecuta una migración, ya sea antes o después, para cuando estamos ejecutando una prueba unitaria, para cuando nos conectamos a la base de datos o el sistema se conecta a la base de datos y también, por supuesto, para el típico request response que manejamos en Diyango. Es decir, entramos acá, estamos solicitando esta página y nos devuelve algo. Entonces, justamente en ese ciclo podemos ejecutar algo. Y es eso básicamente otra vez. Es un evento predefinido en el sistema que nosotros podemos aprovechar para cuando suceda ejecutar algo. Eso viene siendo prácticamente todo. Otra vez, siéntete libre para usar la clase y leer todo esto en detalle en caso de que quieras obtener una información un poco más teórica. Bien, vamos acá. ¿Qué tipo de signos tenemos? Era lo que te comentaba. Tenemos esta clasificación que tenemos aquí y por aquí tenemos la definición. A la final, para que se entienda esto de una mejor manera, voy a bajar un poquito antes de explorar esto y vamos a ver un signal. Un signal viene siendo esto. A la final, es un decorador que nosotros establecemos a una función, la cual recibe algunos parámetros. Los parámetros que colocas aquí depende del signal que estés definiendo. Fíjate que por aquí tenemos el de post save, que viene siendo el que tenemos aquí arriba. Pero si por ejemplo empleamos otro, por ejemplo el de las migraciones de tipo, perdón, el de many to many, entonces este recibe un número de parámetros distintos. ¿Cómo saber esto? Bueno, por aquí tienes acceso a la documentación oficial. Te voy a dejar este enlace también en la parte, la descripción de esta clase, en la cual puedes darle clic a uno y por aquí te voy a indicar claramente cuáles son los parámetros que recibe. Claro está que no lo vamos a ver todos, simplemente vamos a implementar uno ya que con uno es suficiente para entender su funcionamiento, ya que lo que importa es ver cómo funciona y lo que tú quieras hacer ahí depende de ti. Entonces por aquí puedes ver por ejemplo el de pre init, ¿qué parámetros recibe? que sería el de sender, el de ARGS y el de los argumentos. Y bueno, si vamos a otro, por ejemplo aquí el de premigrate, él solamente recibe el sender, la configuración y una verbosidad. Y así para el resto entonces, esto lo tienes que tener claro ya que dependiendo de cuál quieras emplear, tienes que colocar los parámetros correspondientes por aquí a nivel de tu función. De igual manera cuando implementemos esto te lo vuelvo a recordar para que se entienda de una mejor manera ya en las siguientes clases. Entonces por aquí en el receiver, que es el decorador, que es el que hace que esto se vaya a ejecutar cuando suceda el evento, siempre recibe lo que es alguno de los predefinidos que son los que tenemos por acá. Y aquí también dependiendo, recibe el sender. En este caso es para indicar el modelo. Es decir, aquí estamos indicando que para el modelo de alertas, entonces para cuando se guarde la base de datos, es decir, después de que se guarde la base de datos, ejecute esta función que tenemos acá. Eso viene siendo prácticamente todo. Y de manera automática ya Andy Django hace todo por nosotros. Y es aquí donde digo que puede ser un poco abstracto, ya que usualmente cuando manejamos este tipo de eventos que son personalizados, usualmente nosotros definimos el evento, indicamos cuándo le queremos llamar. Pero en este caso ya lo hace Django internamente. No tenemos que hacer ese llamado a esta función. Y es eso lo que digo que puede ser un poco abstracto dependiendo con lo que hayas trabajado. Pero es eso básicamente. Entonces, retomando aquí arriba un poco, por aquí tenemos los siguientes signals que podemos ver. A la fecha tenemos todos estos. Aquí los transcribí todos. Entonces, como te indicaba, aquí tenemos uno llamado pre-init que se activa justo antes de crear una nueva instancia del modelo. Y este es lo mismo, pero sería después de crear la instancia del modelo. A su vez tenemos este par, que otra vez, este ya te lo había hablado hace unos momentos, que se activa en este caso este, cuando se guarda una instancia en la base de datos. Una instancia de un modelo en la base de datos. Y este cuando se ejecuta, bueno, cuando se guarda es después. Este se ejecuta antes y este después, de que se guarda la instancia en la base de datos. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para que se entienda el porqué de esto. Y esto es bastante útil. Por ejemplo, este signal, por ejemplo, si tú guardas, no sé, la creación de un nuevo usuario, entonces ahí tú puedes, es decir, se registró un usuario, entonces en ese momento puedes enviar un email de felicidades a ese usuario. Por ejemplo, ese tipo de operaciones lo puedes hacer fácilmente. O si tienes una tienda en línea y un usuario se acaba de crear, o bueno, acaba de comprar un curso, puedes registrar un signal precisamente a esa tabla. Y cuando se inserta un registro, significa que alguien compró un curso y te puede llegar un correo informativo a ti o al usuario. Ese tipo de operaciones las podemos automatizar muy fácilmente. Entonces ya creo que le puedes ver el sentido un poco más a todo esto. Y bueno, lo mismo para cuando vas a eliminar. Tenemos un pre y tenemos un post. El pre se ejecuta antes de eliminar una instancia del modelo, de la base de datos, y esto lo puedes utilizar, por ejemplo, para liberar recursos. Dependiendo de lo que estés trabajando, suponte que es una publicación, entonces eliminas la publicación. Tienes un sistema de caché, puedes eliminar la caché asociada también a esa publicación, por ejemplo. Pero bueno, de ahí hay mil formas de implementar algo que seguramente puede ser relacionado. O cuando lo eliminas también por aquí, puedes eliminar otros registros relacionados. Suponte que tienes una relación bastante compleja por ahí atrás. Entonces tienes que hacer algunas operaciones, ya sea antes o después. Lo puedes aprovechar este tipo de signas. Y aquí también, una un poco extraña, cuando estás manejando las relaciones de tipo muchos a muchos. Ahí también tenemos una. Y esta también cuando se realizan configuraciones adicionales a los modelos. Realmente ya estas son un poco más abstractas, pero ya están. Usualmente utilizamos algunas de estas. O ya las de... Que tenemos acá de request y response. Bueno, antes de llegar aquí, para las migraciones también tenemos algunas. Por ejemplo, cuando ejecutamos una migración, ya sea el antes o el después. Para el request y el response, por supuesto que no puede faltar. Y aquí también las tenemos. Entonces tenemos una. Para cuando se dispara el inicio de la solicitud. Para cuando finalice la solicitud. Y cuando ocurre alguna excepción. Es decir, ocurre algún problema aquí a nivel de la aplicación. Devuelve un error 500. Entonces se debería ejecutar este signo que tenemos acá. Para las pruebas unitarias, que todavía no le hemos trabajado, también tenemos algunas. Y también aquí, para cuando la aplicación se conecta a la base de datos. También puedes realizar alguna operación que tú quieras ahí realizar. Entonces es eso. Como te digo, cada uno de ellos recibe parámetros distintos. Que los tienes que conocer. Para cuando quieras implementar el signo asociado. Sepa que lo que quieres colocar. Y para eso, aquí puedes venir a la documentación oficial. Y ver exactamente qué parámetros puedes colocar. Este láser te lo va a dejar junto a esta clase. Para que la tengas. Entonces es básicamente eso. Y en la siguiente clase vamos a implementar nuestro signal. En este caso, puedes emplear cualquier proyecto. Yo voy a emplearlo ahorita. Porque esta clase la estoy grabando justamente después de la parte de Django Channels. Entonces voy a emplear aquí el que tengo ya en la Mac. Que viene siendo precisamente el proyecto de Django Channels. Para la parte de alertas. Pero si no lo tienes a la mano. Estás en otro equipo. No pasa nada. Puedes utilizar por ejemplo el que usamos al inicio para los comentarios. Perfectamente puedes utilizar ese. O cualquier otro que tú tengas por ahí. Lo único que te recomiendo es que sea una entidad sencilla. Por ejemplo el de alertas que solamente tiene un campo. Puede ser también una categoría que tengas por ahí. Para hacer la operación. Y eso viene siendo prácticamente todo lo que vas a necesitar. Así que bueno. Sin más que decir. Vamos a la siguiente clase. En la cual vamos a implementar nuestro primer signal.